El video es especialmente para nuestro amigo Miguel Hernández, el cual nos sigue desde Un saludo de parte de su gran amigo Miguel Hernández Una flor le regaló Y ella se ilusionó Tiene apenas dieciséis Y su amor le entregó Mil promesas le ofreció Pero un día se alejó Solo esquinas le dejó Su corazón se enamoró Pero él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Y es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Tiene apenas dieciséis Se oye usando se quedó Ella piensa que su vida Ya no tiene solución Y que el mundo se acabó Su corazón se enamoró Pero él abandonó A ella nada la consuelo Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Para sentir tanto dolor Especialmente para nuestro amigo De él Hernández El cual nos sigue Desde delicia Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich